Hola Armies, espero que se encuentren muy bien, y BTS confiesa que le gusta la película de Coco, Aladdin y aparecen en los Oscars. Este pasado 27 de marzo, BTS hizo una pequeña aparición sorpresa en un segmento de los premios Oscar 2022. En este segmento, BTS nos habló sobre sus películas favoritas de Disney. La primera película que mencionaron fue Coco, Coco la película inspirada en México. Jimin fue el primero en mencionar la película, como una de sus favoritas a lo que Namjoon respondió que esta película era una obra maestra, que ya la había visto 3 veces y que lloró mucho. A lo que V respondió que en verdad Pixar era increíble, Namjoon también respondió que le gustaban las películas de Disney en general, a lo que Jin mencionó que todas las películas de Disney estimulaban mucho las emociones. Por su parte, J-Hope mencionó que le gustó mucho la película de Aladdin, y aquí fue cuando Namjoon hizo mención del actor Will Smith, ya que fue quien interpretó el papel del genio en la película de Aladdin. Shoutout to Will Smith, Aladdin.